¿Qué son los infartos? Los infartos son áreas de tejido en el cuerpo que han muerto porque no recibieron el oxígeno adecuado. El término se usa para describir el proceso que causa esta condición, así como para nombrar el tejido afectado. La raíz latina de los infartos, infarcire, se traduce para significar tapar o amontonar. Los infartos pueden ocurrir en cualquier órgano dentro del cuerpo y pueden ser causados por una variedad de enfermedades. Sin embargo, son más comunes con la aterosclerosis, una enfermedad del vaso sanguíneo arterial que produce formaciones de placa en las arterias. Cuando la persona que padece este trastorno experimenta una ruptura de placa, se forma un coágulo de sangre en la superficie de la arteria. Esto evita el flujo de sangre adecuado. A su vez, el coágulo se mueve más dentro de la arteria y bloquea los vasos sanguíneos adicionales. Este bloqueo provoca la muerte del tejido, ya que el flujo de sangre y, en consecuencia, el flujo de oxígeno están restringidos. Los infartos de miocardio, I.M., representan otro tipo de muerte tisular. Durante un infarto de miocardio, el músculo cardíaco muere porque no ha recibido la circulación sanguínea adecuada. La causa más común de infarto de miocardio es el estrechamiento de las arterias coronarias, que producen coágulos sanguíneos y un flujo sanguíneo restringido. Otras causas potenciales incluyen la sepsis, el síndrome antifosfólido y la arteritis de células gigantes. Al igual que los infartos pueden ser causados por una variedad de enfermedades, también pueden causar ciertas enfermedades o enfermedades. Por ejemplo, se cree que el 80% de los accidentes cerebrovasculares están causados por la muerte del tejido. De manera similar, la enfermedad oclusiva arterial periférica, que puede causar gangrena y requerir amputación, puede ser causada por esta condición. Los infartos se clasifican en blanco o rojo. Los infartos blancos, también se llaman anemia, mientras que los infartos rojos se conocen como hemorrágicos. La extensión del sangrado que se produce dentro del órgano determina si la condición se clasifica como blanca o roja. Las que se producen en órganos sólidos como el vaso, el corazón y los riñones son de color blanco, porque son el resultado de un bloqueo en la arteria e involucran principalmente plaquetas. Sin embargo, los infartos de los pulmones son rojos, porque se encuentran más glóbulos rojos en este órgano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!